Ahora que la serie de Fito Paz está bastante popular en Netflix y yo siendo fan de Fito Paz de hace unos cuantos años, vine a escuchar esta parte de la coreografía, discografía de Fito y encontré, lo volví a escuchar, un disco que Fito hizo con Spinetta y el disco se llama La 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 que duró un minuto y medio, que no la escuchaba hace tiempo y la escuché, es bastante simple pero este es un muy escueto análisis. La canción se llama Solo La La La, bueno de hecho es una canción instrumental, la particularidad es que tiene dos instrumentos, es guitarra y voz, la letra es La 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 y va más o menos así y después viene una vuelta más y después el final, la canción es muy corta, es un minuto y medio, está en Sol mayor, vamos a ponerle atención al bajo siempre me pregunté por qué sonaba como suena y ya con los años y con lo que uno aprende me di cuenta que es bastante simple pero tiene el concepto este de movimientos opuestos o líneas, líneas melódicas opuestas, se toma el bajo como una línea melódica y entonces el bajo es ascendente, medio tono, medio tono y baja si se ve esto en funciones de acordes, los acordes que caen serían ah, perdón, Sol no me lo llega La menor Sol mayor otra vez un bajo en Si Do Ah La mayor Do Sol Y ahí sube otra vez Do Mi bemol disminuido Mi menor La progresión armónica sería esta Do Perdón, no Do Sol mayor La menor Sol mayor Sol mayor y invertido Sol mayor Do mayor La séptima La séptima La séptima Sol Do Mi bemol disminuido Mi menor Mi bemol disminuido Mi menor Esta Esta cadencia de progresión es Es poco común, pero es muy efectiva Es mayor Un acorde disminuido Una tercera menor Sobre Do Do Sobre el acorde anterior Después esto resuelve A un acorde menor Medio tono más arriba Esto también se puede entender como un Do disminuido Sétima Hacia un Mi menor Pero Pero ¿Por qué tener dos acordes? Si se pueden tener tres Esa misma parte se puede usar Se puede transportar a diferentes tonos Tonos Y se puede Y bueno Se puede usar para Para componer La misma herramienta Compositiva Mayor Disminuido Menor Empezando en Do Lo podemos hacer en En La La mayor Do disminuido Do sostenido Menor Por Gracias por ver el video Gracias por ver el video